A continuación se presenta el ecólogo y académico de la Universidad de Chile, don Bernardo Reyes, director de la ONG Ética de los Bosques, que presenta una alta experiencia en ecología social, planificación participativa comunitaria y programas de protección y restauración de ecosistemas críticos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿A la mañana del mes? ¿No? Nos pegamos una estiradita antes de la siguiente, pero en 40 minutos queda como para estirarse un poquito. ¿Sí? ¿No es cierto? Por favor. Muevan las piernas, estiran los brazos, tocar a la vecina, tocar al vecino. ¿Sí? Bueno, mientras provoca la presentación, les cuento brevemente. Les voy a presentar tres experiencias. Tres experiencias que están ocurriendo en un territorio muy especial. Se están ocurriendo en la cordillera de Nahuelbuta y es especial porque es una de las cordilleras más antiguas de Chile y de América Latina, con sus casi 350 millones de años, es la tatarabuega de la cordillera de los Andes. Este territorio donde transcurren esta experiencia es un territorio que fue refugio interglacial. Durante las glaciaciones, muchas especies quedaron en este territorio, producto de que se formaba una especie, y se forma hasta ahora, una especie de tatador permanente del agua del mar. Este es una especie de costillas frente al mar. Y por lo tanto, la cordillera de Nahuelbuta es un sitio de multipiodiversidad. Y digo multipiodiversidad porque tiene especies que se encuentran en las dos cordilleras, pero son muy antiguas en este espacio. Y las araucarias de allá son distintas a las araucarias de los Andes. Y hay un conjunto de especies que han evolucionado 80, 100, 80 mil años, 100 mil años, distante de la cordillera de los Andes. Y por lo tanto son únicas, son especies endémicas. Pero además es un sitio que tiene otra característica importante. La cordillera de Nahuelbuta fue el lugar hacia donde llegaban los mapuche de Chiloé, de otros lados, a aprender algunas artes. Entre estas artes estaban las artes de curación. Había senderos, que eran los senderos del cálculo, los senderos de los curaderos, de los reconectores de plantas medicinales. Pero también había dos artes marciales que se practicaban en las mismas zonas cuando llegaron los españoles. Por lo tanto también era un centro de entrenamiento de guerreros. Y este lugar sagrado, por supuesto, en todo este devenir del tiempo, se ha transformado en un gran mar de espinos y eucaliptos. Había una transformación radical de este espacio, en un periodo extraordinariamente corto, de no más de 20 o 30 años. Y antes de que la gente se diera cuenta, el paisaje cambió. Y lo que ha ocurrido ahora, después de este cambio traumático, que ocurre en la década del 70 y del 80, de este milagro forestal, de la creación de este nuevo capital natural renovable, altamente rentable, es que se ha provocado en la gente también una pérdida de sentido del espacio. Y lo que les voy a contar son algunas iniciativas que muestran cómo está transcurriendo este proceso de autoeducación, de reeducarse, desde la perspectiva de los adultos mismos, de las comunidades que aún mantienen el arraigo. Entonces son aquellos que se han vinculado y han permanecido arraigados por la naturaleza, en ese sentido el concepto de arraigo, con aquellos que se han vinculado, que han tenido que salir, que han tenido que emigrar, o que han tenido que asumir funciones que en su momento fueron la forma de ganarse el pan. Por ejemplo, quemar bosque nativo. Quemar, quemar, quemar por semanas, por meses. Quemar los bosque nativos para despejar todo, despejar, limpiar en el concepto, y luego volver a plantar estos pinos bucalictos ordenaditos para poder generar una tasa de crecimiento relativamente alta de este recurso natural renovable, que mientras más rápido se instula en la economía, más riqueza genera. Un concepto de riqueza que también tenemos que plantearnos, si queremos ser parte de esa generación de riqueza, como jóvenes, como seres humanos, como profesionales. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos a la vida? ¿Cómo nos vemos en la vida? Entonces, el planteamiento central es que la educación tiene que ser una herramienta para transformar la realidad, para construir hombres libres. Si la educación no nos ayuda, la formal y la informal, no nos ayuda a hacer seres humanos más libres, entonces perdemos la oportunidad maravillosa que tenemos hoy día de que la globalización pueda retirarse desde la forma de cómo la globalización la hemos entendido o cómo nos ha enseñado qué es la globalización. O sea, yo soy un catalista, siempre digo fui activista y soy ahora cada día más catalista. Nos interesan los procesos que interfieren con los procesos que dañan la diósfera. Y los procesos de globalización hasta ahora son procesos extraordinariamente impactantes. Ya lo decía el profesor Alejandro Rojas, llevarnos el pan a la boca cada día, llevarnos la cerveza a la boca cada día, no tiene por qué generar males. No hay una razón por la cual alimentarnos, nutrirnos bien, celebrar la vida en otro rincón, causa dolor, causa pena o destruya la vida. No puede ser que no tengamos ese nivel de conciencia de entender que somos parte de la gran zona. El libre mercado de las transnacionales, es el libre mercado que muchos quieren defender hoy día. No es el mercado para la economía local, no es el mercado para el bienestar de las personas, para el libre tránsito de las personas. Es el libre tránsito para los derechos de quienes quieren, tienen más poder económico, quieren controlar o manejar más recursos naturales. No es la economía de Puerto Rico. Este es un modelo fluyente, es un modelo extractivista, es un modelo de concentración, vamos a ver ese efecto. No los voy a llenar de estadísticas porque no creo que sea el tema hoy día, pero esta concentración y este proceso que está ocurriendo la transformación de los territorios ocurre con financiamiento de Estado, o sea, con nuestros propios impuestos. Fíjense que el decreto 701 que subside a las plantaciones forestales tiene 40 años. No tenemos 40 años de subsidio a la autoconstrucción. Mira, algo tan fácil. No tenemos ese subsidio. Y tenemos experiencias que nos muestran que frente a este subsidio del Estado a la energía, al sector forestal, al minero, a la agrícola, que no son diables, tenemos experiencias de autoeducación, pero en Movivisa que nos plantea grandes desafíos para la formación pedagógica en las universidades, en los colegios y también en la comunidad. Voy a mostrar la experiencia de la cooperativa de restauradores de Naborguta, la red de turismo de Interimilarro y la asociación de recolectoras de los árboles. Una frase así para nuestro gran profesor que fue inspirador para muchos de nosotros, sé que lo fue para Alejandro, sé que lo ha sido para Carlos, que es recordar la memoria de Pablo Freire, ¿no?, este concepto de la pedagogía de los sopeños, la necesidad de una educación que nos libere de los procesos de colonización mental al que nos somete el sistema educativo. Hay una colonización permanente, podillana, no solamente la televisión, no solamente los otros medios, tenemos un sistema educacional que es colonizador. Y, por lo tanto, necesitamos una educación que sea dialógica, que atravese el diálogo nos abre las puertas al conocimiento, a experimentarlo, a sentirlo, a cuestionarlo, a volver a reinventarlo cada día. Necesitamos una educación ambiental que nos haga entender cómo somos capaces de alterar sistemas globales que tienen millones de años y lo podemos cambiar en pocos años, en pocas décadas. ¿Y qué podemos hacer para adaptarnos frente a esta situación de cambio climático en el cual los que más sufren son los que menos responsabilidad tienen en esto? ¿Quién va a coger en su hogar a los refugiados ambientales de Bangladesh, un país con 137 millones de habitantes que están literalmente a pocos metros sobre el nivel del mar? ¿Cuánto vamos a recoger? ¿Cuánto vamos a nosotros a aceptar en nuestros propios hogares? Esa es la realidad en que nos movemos. Hay un cierto sentido de urgencia, hay un cierto sentido de dolor, de pena, pero también de esperanza de que podemos actuar, de que no estamos presos, que no estamos en una cárcel. Sí, tenemos una cárcel que está creada con las estructuras mentales que el sistema del territorio crea. ¿Cómo abrimos las ventanas de esas cárceles para ser actores en el otro sentido? En esta era de las grandes fichas. Hablamos siempre de las personas, siempre hablamos de los seres humanos, pero nosotros también parte de ese diseño con aves, con insectos, con peces, con magníficos, con insectos, con bacterias, con levaduras. También hay que nos dan cerveza y las levaduras que nos dan un vino. Con todas ellas somos parte de la vida. Entonces, no es solamente el problema del cambio climático para nosotros, sino el impacto que tiene esta sexta era de la gran extinción provocada por nosotros. y tenemos ejemplos fantásticos de cómo uno puede superar el gran poder. Menciono a las transnacionales, en BESA, en E, etcétera, pero Patagonia siempre pesa que creo que es una campaña que todos ustedes conocieron, desde la que hemos formado parte, muchos de nosotros, como Consejo de Defensa de la Patagonia, nos sentimos orgullosos de haber cambiado conceptos mentales en el Estado, en el sector privado y en la sociedad en su conjunto. Primero, la sociedad paró el mayor crimen que se iba a hacer contra los grandes ríos de la Patagonia, los últimos ríos libres. Eso es la ranera. Un mes de mayo, un día después que se había aprobado el proyecto, y ahí comenzó la verdad de movilización estudiantil a partir de eso. ¿Sí? Esto fue, perdón, esta manifestación nos enseñó que las personas no eran insensibles aquello que no conocían. No es cierto que uno solamente quiere aquello que conoce, es también aquello que uno aprecia con el tiempo con los espacios. Una campaña que nos decía que nos íbamos a quedar sin energía, que cuando nos secáramos del pelo se iba a apagar la luz, que nos iba, si prendía la televisión para ver tu partido, se iba a quedar sin luz, los hospitales. Nada de eso funcionó, todo lo contrario. Hemos logrado el fin de la era de las grandes represas. Hace dos semanas Starazel, que es el gran ejecutivo de NEL, anunciaba que en Chile no hay espacio y una oportunidad para las grandes represas. Colbún, de la Cámara de Mata, decía si es cierto, ya no podemos seguir construyendo más represas. Gran noticia. El resultado es la organización, es el fin de la vida. Segundo, el Estado asume la Chene con el compromiso de que no iba a ser de la Cámara de Mata, el Cámara de Mata, busca los mecanismos para frenar el proceso, pero más importante, no un buen ministro cuyo mandato era por primera vez necesitaba una política pública de Estado de energía, una política pública de Estado, no de mercado. Y podemos valorar mejor o peor el trabajo que ha hecho el ex-ministro Pacheco, pero por lo menos tenemos una agenda nacional de energía a la cual uno puede desafiar, a la cual uno puede conocer y no puede decidir en ella y debatir públicamente. Y es del Estado, no es de las empresas. Cada uno ha hecho su fuerza por decidir, nosotros lo hemos hecho propio. El resultado hoy día es que hay un gran salto hacia la energía renovable no convencional y Chile hoy día ya tiene más del 10% de producción de energía renovable no convencional avanzando rápidamente hacia el 20% y estamos al borde de una revolución solar en el país. Una revolución solar. Nos decían que eso era muy caro, que necesitábamos esperar hasta que hubiera 30.000 o 50.000 dólares de ingreso per cápita para darnos ese lujo. No era cierto. Había que romper el buoponio y el contorno sobre esto. Endesa, el nombre que incluso se pierde, en él está haciendo todo lo posible porque no exista más el nombre Endesa en Chile y el planteamiento central, y a eso voy ahora, es que estas luchas que son no solo del país porque son internacionales también, ha permitido que hoy día las comunidades estén luchando en muchos lugares no solamente contra líneas centrales de pasadas represas o líneas de transmisión, están luchando por recuperar el control de sus territorios. Y eso, eso sí que es una revolución mental, recuperar los territorios. La pregunta es ¿cómo? ¿para qué? ¿Cómo construimos el otro modelo? Este es un pequeño diagrama que muestra la bahía de Concepción, de Arauco, de Golfo Arauco, esto que está sombrado en la cordillera en la Huercuta, un millón, tanto, un millón doscientas mil hectáreas aproximadamente, y quedan los parchecitos de bosque inactivo por acá, en las partes más altas, donde no pudieron talarlo porque las quebradas eran demasiado inaccesibles, y este proceso se ha hecho, esta destrucción ha ocurrido en los últimos cincuenta años. Esto es lo que va quedando y el trabajo de evitar que esto se destruya y que esto se vuelva a reconectar y que esto de acá se reconecta y que este gran corredor biológico del tiempo de las grandes las acciones se mantenga, es una tarea que han asumido cientos de personas y organizaciones, incluso la rima de empresas forestales que han causado el destrozo, los gobiernos locales a través del comité de iniciativa de la Huercuta, con académicos, con gobiernos locales, y buscar esta forma más creativa de avanzar para hacer revertir un modelo que ha provocado el cambio desde estas antiguas araucarias, de estos sistemas altamente complejos con esta biodiversidad única, en estos macizos, homogéneos, de pinos de una sola edad, de una sola edad. Por lo tanto, el cambio de sobresuelos es la mayor razón para la pérdida de biodiversidad acá, es la mayor amenaza a los estilos de vida que la gente ha conocido y quisiera tener este territorio. Si no ocurre este, si no hay un cambio, las oportunidades de una buena vida de un buen vivir son pocos. Esto probablemente ustedes lo han leído, lo han visto, videos al suficiente sobre los impactos del monopultivo forestal, que son los mismos impactos del monopultivo de la caña de azúcar o el monopultivo de la palma saltea. Son esos modelos de cultivo, son modelos mentales, de monopultura mentales, los que han generado los grandes horrores que hoy día tenemos que presenciar y las grandes tragedias humanas que están haciendo. ¿No es cierto? Estas altas densidades de plantas por hectárea para sacar plantaciones culpables, ni siquiera son plantaciones bonitas, son feas, son oscuras, no hay nada de esto, no caen para la sala, son silenciosas. No son estos árboles lindos, bonitos, de pinos que conocimos, vamos, un bosquecito de pinos no hacíamos de bordos bonitos que eran maderables para producir vivienda. Las casas que se construyen con metal bombo, con saide, con fibro cemento en el corazón de la madera. Las viviendas no son amorosas, no son tiernas, no son lugares, no son nidos para la vida. Ha llevado todo esto a una transformación violenta. Entonces la pregunta es, ¿cómo educamos para la vida? ¿Cómo educamos para proteger la cultura de los arraigados? ¿Cómo hacemos eso en territorios altamente impactados? Hoy día hay dos miradas. La del Estado imponer el modelo forestal, ustedes saben, con un gasto gigantesco en movilización de carabineros y el bosque para la zona. Esa zona está alta el terreno. Se parece mucho a la zona de confrontación entre los israelíes y los palestinos. Permanentemente, si uno va con un joven mapuche en un auto y le pasa permanentemente porque yo trabajo en la zona, no pasa. solo porque vamos con alguien que se ve como mapuche y me va a hacer bajar. Es el palestino en el automóvil. Eso es lo que le toca 350 millones de dólares para movilizar la policía para proteger el desarrollo forestal de Chile. Eso no puede ser aceptable. No es una forma de construir sociedad sustentable. Entonces, el sistema educativo nos sigue fallando, el sistema deportivo nos sigue fallando, el conocimiento ecológico local sigue sin ser reconocido ni valorado por la academia. No hay cursos sobre conocimiento ecológico local o escasamente en algún cursito por ahí aparece como una lectura. ¿No? La pertinencia cultural y territorial de la formación educativa en medio surrealista. Porque todavía los cuadernos libros de puras redes tienen elefantes y tienen jirafas. Esto es, miren, miren, estamos en la transdisciplina. Estamos en la cuna del pensamiento transdisciplinar que nos planteaba Alejandro. Y por tanto, el desafío es cómo adaptamos el proceso educativo que relegue los vínculos entre la universidad con las funciones del ecosistema, con la integridad del territorio, con los restados locales donde se crea el verdadero el estado, la alimentación. ¿No es cierto? Y cómo enfrentar los conflictos y estas demandas nuevas que los estudiantes sacaron a la calle y que Patagonia hacía una presencia a la calle y que hoy día se eco en muchísimas comunidades en Niúble, en Achigüeno, en Paquipuye, en Araucanía, en Naranjo. Entonces, el agua, el agua, la biodiversidad, la cultura local son los potenciales para construir una nueva economía en la cual el APR, el Comité de Abogado Rural, la comunidad, todos trabajan en unidad para encontrar esto que en Maturungú se llama el KUMEMEÑA. El KUMEMEÑA es el buen vivir. ¿Sí? No vivir mejor que otros, ¿no? Sino aprender a vivir bien, crear, su propia jurisdicción en ese espacio, generar la revuelta al territorio, la energía al territorio, proteger los sitios donde se deriva la verdadera energía de estos pueblos, los tren trenes, los sitios tutelares del mundo mamuche, los sitios biológicos que nos desafían la geografía que aprendemos, ¿no? ¿Cuál es el límite de un trayenco, de un menopo? ¿Dónde nace? Y las ñañas nos dicen esa huella, ese chico, esa planta que está allá son parte del menopo cuando desaparece que están plantados de espinos y no hay más niña, no hay más espíritu y si no hay más espíritu estas plantas no nos sirven, no curan y la mancha sabe que tiene la tarea de curar a su pueblo y no puede curarlo si las plantas no tienen la energía. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la salud y con la percepción misma de la presencia del espíritu ese territorio nos planteaba una reunión con la serenia energía los peines allá decían ¿de qué energía nos vienen a hablar? ¿de cómo recuperar la nivela de la tierra? si la nivela de la tierra nosotros no tenemos energía no podemos luchar bien no podemos vivir bien o nos vienen a vender centales de pasada y techos solares ¿qué nos vienen a proponer? ¿recuperar la energía de la tierra? bueno, vamos a restaurarlo y sacando las plantaciones planteadas en ellos. Entonces, recuperar la energía implica para ellos un proceso de restauración que es socioambiental que no es una restauración solamente de antitas o de arbolitos sino de un almuerzo un proceso que requiere de autoaprendizaje de ampliar conciencia y de organización para la acción no es solamente para la crítica o para quedarnos en un cuento de lo que deberíamos hacer. La comunidad es vida dentro de los territorios y es un horizonte más amplio que la comunidad propia y un espacio donde hay muchas interdependencias y ese reconocimiento es el que ha comenzado a pasar ahora en muchas localidades y no es solamente este lupito el que está buscando una solución sino que se va integrando con otros y va atendiendo puentes con otros. Ante el mal desarrollo forestal lo que comienza es a generarse un desarrollo con arraigo de la naturaleza. Acá donde ustedes ven estas araucarias antiguas con agua en estos machines están las cabecetas de los ríos sobre las ciencias de agua. Aquí nace el Carampanga, el Tongó, el Caramaria, el Pilpico. Más de 18 ríos nacen en la cordillera en la cordillera en esta especie de captador de humedad del mar. ¿Sí? Si lo reemplazamos la vegetación de arriba de las cabeceras de la puente de la cantina y el cantito como ha estado ocurriendo los ríos pierden su cordial y pierden absolutamente la oportunidad de crear el espacio. Y curioso, Cura del Lago, Centro del Carbón, Centro del Carbón, minería. Hoy día, mujeres dueñas de casa son las líderes de las nuevas empresas de Rafte, Rafte en Aguanán, Claudia Cisterna. no tengo los rostros acá de lado puesto. y se está hablando de Arauco con K, apuesta al turismo orientado al patrimonio natural histórico cultural en un territorio arrasado por plantaciones donde quedan panches de bosque nativo la gran expectativa es que el empleo y el bienestar lo genere el turismo o la agricultura local. ¡Wow! ¡Qué contradicción! Pero al mismo tiempo que buena noticia. ¿No? El río Carampango, rastro, pesca, la volvuta libre, no es el concepto de estos postres. La volvuta libre, ¿libre de qué? ¿libre de qué? ¿Qué están planteando hoy? Estos son lenguajes locales que están naciendo en esta ciudad de que una ciudad con mayor pobreza, con mayor nivel de alcoholismo esto es cura del agua. La cura del carmón. Hay un bar en la noche que después de esto que nos fuimos después de estar en el río a escuchar blues. Más de ocho grupos de blues. Banda de blues de cura del agua. Claro, si uno vive en cura del agua en los inviernos, duro, frío, contaminado, ¿cómo no va a tener blues? Y ahí están los chicos, ¿no? Más de cien muchachos llegando a este lugar a aprender el río. La conversación con ellos en Circus era ¿cómo nace un río? Ustedes son callejistas, ¿cómo nace un río? ¿dónde nace un río? ¿qué permite la gente caudar un río? ¿por qué un río tiene un día menos agua o por qué tiene más? ¿qué podemos hacer? ¿cuál es nuestra tarea? Ese proceso de educación recién estaba en otro festival en Puesco la misma conversación ¿por qué? ¿por qué el río? ¿qué buscamos en él? ¿sólo a la de la lina? ¿qué más? ¿cuál es nuestra tarea? y otro grupo en Elipura frente al Lago de la Náhuatl nuevamente comunidades más muchas desplazadas mezcladas con gente recuperando turismo sustentable no sé si vamos a verlo en el video pero acá se ha recreado el palín como lugar de encuentro entre comunidades que no estaban dialogando bien que tenían dificultades que tenían problemas pero se encuentran las lugar del palín 15, 20, 30 comunidades y son 2, 3 días de juego de palín y en la tarde música y bebida y alimentación y entonces este es el baño de Elipura mirado desde arriba no sé si vamos a no lo voy a intentar hacer porque voy a dejar la ponencia ustedes lo pueden ver son los actores locales explicando por qué el turismo de base comunitaria que releva sus propios valores y que hace sentido a ellos la gente que viene a quedarse a entender la cultura desde los arreglados y la cooperativa restauradora del bosque nativo de Navolmuta el primer grupo de 17 mujeres que vienen la punta de la zona literalmente en la divisoria entre Conturmo y Murano yo le llamo la auditoria porque se une ¿no? y esto se crea en el 2013 y se crea a la raíz de que una empresa que tiene que certificarse y cumplir con el proceso de certificación FSC no por la legislación chilena sino por la demanda de los mercados tiene que devolver la zona a bosque nativo lo que va a ser literalmente muy difícil entonces se ponen de acuerdo para sacar las primeras 100 hectáreas del palito de la naciente de agua le pedimos que sean las nacientes de agua donde nacen las aguas de Conturmo y le propusimos que la restauración la hicieran con este grupo de mujeres nos ofrecíamos hacer parte del proceso de capacitación de verdad ellas nos capacitaron a nosotros ellas salían más nosotros fuimos a enseñar y terminamos enseñados la verdad nos fuimos a enseñar fuimos a compartir conocimiento y fuimos a enseñar algunas técnicas y claro nos lleva técnicas interesantes pero ellas también tienen una memoria histórica de cómo replicar plantas etcétera que ha permitido que ellas sea la primera cooperativa restauradora de bosque en Chile quizás también en América Latina está en un proceso de misma visa de autoformación de capacitación de empoderamiento de reflexión lo van a ver en algunas frases que tengo por ahí que tomé de ellas que van a recuperar un paisaje que ha sido postergado usurpado transformado sin consulta ni consentimiento previo informado como dice la ley del convenio 169 un territorio con una alta relevancia cultural y que por supuesto luce que renueva las aguas del lado de la nalua ¿cómo no va a ser importante? y las capacitaciones son con niños o sea van las mujeres pero van con la guagua y con los niños además tratamos de que sea una especie de fiesta o sea es capacitación pero con comida por supuesto como decía Alejandro ¿dónde nos está la comida? y creo que hemos logrado hacer que ellas se sientan actoras dialogantes empoderadas por las empresas le exigen ya le piden ya hay un nivel de exigencia y han ido movilizando recursos que ellas jamás pensaron nunca pensaron que iban a poder generar fidencias con otros grupos con los APR que estaban más abajo con los mapuches que estaban más abajo y los amíscales colonos ¿no? y gestar la relación nueva difícil contradictoria con las empresas forestales que llegan a ofrecer aspirina llegar cositas chicas pero que no pidan lo que quieren pedir piden un poquito menos o si pides A mejor te dan OCE eso es permanente de todos los días y la cooperativa restauradora está señalando en un término a mucha gente en muchas otras comunas porque vienen de los ríos a ver qué es lo que están haciendo qué es lo que han aprendido en la restauración por ejemplo no sabíamos que algunos insectos iban a provocar 30% de pérdida en el primer año de aquí y ellos habían plantado y ese insecto no estaba en ningún escenario en el problema para la restauración de las plantas por eso y después aparecen con estas mallas negras alrededor no solamente para proteger los roedores de los conejos sino también y sobre todo de la chicharra o cigarra a lo mejor no había lugar de la cigarra la cigarra coloca su huevito en la base de las plantas y por lo tanto después de conocerla al arro se come toda la cutícula toda la corteza de la planta y la mata 35% de las plantas muertas con eso no teníamos idea ellos no sabían nosotros tampoco son aprendizajes colectivos las mujeres dicen no somos consideradas por las forestales que no potencian el trabajador solo reproducimos la fuerza de trabajo si abandonamos el campo muchas lo han hecho ya ya han experimentado eso la ciudad es dura con los pobres y una no es nadie entre el cemento la vida agitada y la contaminación diaria varias de ellas han venido han pasado 5 o 10 años de nana o trabajando en supermercados así que saben lo que es la vida para los pobres de la ciudad y en cambio aquí está nuestra historia aquí nacimos y aquí están los tuvieron nuestros padres y abuelos ¿por qué dejarlos? si nos falta el pan y un poco de tierra para producir y tener nuestro animalito el agua la salve los frutos del bosque es lo que más se ha perdido con las plantaciones esto es recorrento todos lo saben no hay que enseñar lo que es súper claro esto organizadas tenemos más ánimo y fuerza para producir plantas aprender entre nosotros y hablar más claro con las empresas estamos aprendiendo haciendo de nuestros aciertos y errores pero nos falta apto para ser restauradoras bien informadas y conscientes bueno en la línea también se ha salido a restaurar el bosque un trabajo con incentivo que nos hace bien y que necesitábamos para crecer o sea necesitar ese trabajo para crecer es un lenguaje también súper poderoso es decir este proceso de autoformación que da la sensación de que puede crecer estoy terminando entonces quedan tareas pendientes para la restauración en estos territorios que han sido tan violentamente intervenidos y por supuesto tienen que ver con esta necesidad de hacer vínculos con los comités de la votación con los recorrectores de tierra medicinal para los guías locales del mismo ¿no es cierto? y integrar los saberes por supuesto saberes como la apelitura u otro que puede generar una economía local donde la ausencia de polinizadores vuelva a ser parte de este proceso termino con la experiencia de un grupo mucho más nuevo son más de 50 mujeres que son las recolectoras las bombilitas de los sabros una de las comunas pobres también de allá ellos han perdido su derecho a la tierra porque en las plantaciones ya no crece mucho los productos para estar en la madre de los bosques nativos suele que han hecho es organizarse para recolectar colectivamente los derechos y que están en un proceso de autoeducación y capacitación entonces no es solamente para exigirle a la empresa estar y decir oye y qué estamos haciendo bien qué estamos haciendo mal cómo recolectamos los hongos cómo recolectamos los frutos cómo volvemos a recantar cómo volvemos a enriquecer y cómo denunciamos también cómo denunciamos también los procesos que están ocurriendo de deterioro de estar en ese territorio y que minan su cultura que minan su oportunidad de salud que minan sus oportunidades de ingreso entonces el planteamiento de ellos mantener la diversidad cultural ecológica como la verdadera riqueza no es el dinero la verdadera riqueza no es el incremento del PIB esto no se refleja en el PIB los economistas no saben pero esto no se refleja en el PIB porque el PIB local no es relevante para los economistas y entonces en la provincia de Aguaguta lo que está ocurriendo que a raíz de estos procesos de estartar la plaza gigantesca lo que se ha ido creciendo son las oportunidades de conectar todos estos cientos de productos que salen del bosque y incluso estos más recientos de los últimos dos años los humedales de adreno puntíscolo los humedales en general están siendo drenados para plantar pino ya en el borde mismo de rique esto ya es el colmo estamos hablando de dos familias que tienen el 65% del patrimonio forestal de Chile o sea que en el 2 millones y medio de propiedades con pino y localistas ir a la nalca y sacar las zonas donde se reproducen las nalcas donde se reproducen la limpia plata donde sacan un montón de plantas de las cuales ellas viven usan porque ya la nalca también es raro que es un desastre en la cuenta del triplico estuvimos sacando las cuentas salían 40 mil plantas de nalca por año en los últimos dos años salieron menos de 4 mil o sea han perdido en vez de ganar 40 millones actuales a 3 millones y medio y eso lo está haciendo una empresa que es tan grande que en el álcool que necesidad tienen de acumular más de que se les preguntamos si han permitido estas son las plantaciones que se están cayendo solas 80% de la plantación que se han visto al borde del río se está cayendo no hay suelos que los sostenga aquí hay mucha agua la napa freática botan las plantas al final del día esto lo queda la cosecha esto tienen que hacerlo acá están los ríos bloqueados acabamos hace dos semanas atrás con ella en una denuncia y esos macicios forestales prácticamente no han dejado espacio para el fin muchos cumbrales son las zonas de extracción de área para hacer los caminos forestales y estos después también los vienen a denar o sea no dejan nada para la gente entonces acá hay una difícil convivencia con el sector forestal y lo que se plantea entonces es recuperar y enfrentar estos déficits de programas de apoyo esta difícil convivencia a través de diálogos a través de reforzamiento de saberes y a través de iniciativas de conservación con una iniciativa que está harta de promesas en el desarrollo que no le llega y haciendo este proceso reflexivo educativo formativo autónomo desde la cultura del arraigo y con la naturaleza permanentemente planteándose los desafíos de complejidad en la educación ambiental muchas de ellas no tenían manejado el concepto de biouniversidad de cadenas tóxicas etc pero una vez que lo entienden lo aprenden más rápidamente y dicen ah me está hablando de nuestro filmo ese es el concepto que tenemos más común ustedes lo llamarán biouniversidad entonces lo que va quedando es una movilización social que va creciendo para proteger las nacentes de agua con jóvenes que vienen de muchos lados con festivales bien respetuosos con sus sistemas de recolección que obviamente aquí hay educación ambiental también no es que dejes uses y dejes sino lleva lo que traes y esencialmente usando este cuadro me enteré que nuestro amigo organizador acá tiene un padre pintor muralista me acordé de este mural de don Andrés Ceballos un pintor que tiene 100 años y todavía sigue pintando y acá él hace este cuadro que se llama Pachamana para recordarnos que somos parte de esta estructura de vida muchas gracias aplausos muchas gracias